¿Por qué? ¿Por qué no me dejas recitar? ¿Recita? No No ¿Estás grabando? A ver... Bueno, ahora decime cuál querés que te recite Una de Gabriela Mistral ¿De Gabriela Mistral? Pluma blanca que estás en el cielo ¿De Gabriela Mistral? ¿De Gabriela Mistral? ¿Cuál querés que te reciten? De Gabriela Mistral Eh... No, mejor no No me acordé de una pero es muy triste Mejor... Chau Me voy Chau Una alfonsina estorba Una alfonsina estorba Una alfonsina estorba Una alfonsina estorba Pero bueno, no importa Dicatac Dicatac duerme en casa Mientras nosotros nadamos en Federación ¿Qué? ¿Me tirás? Sí, sí Yo te grabo mientras vos te tirás Hacés... Gordo al agua Bueno... Bueno... Se va la ventana Allá está No tenemos el estanco Yo voy a tener que salir Para que... Nuestra cámara amiga no se moje Vamos a hacer malabares Pero bueno... No importa No importa